El presidente de la Junta de Castilla y León se ha reunido con el alcalde y el presidente de la Diputación de Burgos, a quienes ha manifestado su disposición a trabajar en el objetivo común de impulsar proyectos de transformación y modernización que generen crecimiento, empleo y calidad de vida en la provincia burgalesa. Fernández Mañuco ha subrayado que el Ejecutivo Autonómico apuesta por la Fuerza Industrial de Burgos. Al licitar la adaptación del contrato del proyecto para el parque tecnológico tendrá una inversión en torno a los 22 millones de euros y es algo que nos parece, como digo, crucial, vital. Ha recordado que en el ámbito logístico Burgos es un enclave fundamental, por lo que ha insistido en el compromiso con la ampliación del Centro de Transportes de la Duana. Asimismo ha garantizado que el Ejecutivo Autonómico superará en el menor plazo posible las trabas de dos proyectos irrenunciables, el Hospital de Aranda de Duero y el Centro de Salud García Lorca. Alfonso Fernández Mañuco también ha garantizado la colaboración con el Ayuntamiento de Burgos para adquirir viviendas de realojo para las 37 familias del poblado del encuentro.